de la República. Regresamos a la discusión en Sin Filtro sobre este pulso que se vive en el Congreso de la República. Luego de varios días en donde la maquinaria parlamentaria parecía trabajar, este día se rompe esa esa jornada de trabajo, no se avanza en la modificación de la ley de orgánica del Ministerio Público, tampoco se elige al director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Al parecer, la fortaleza de FSN ya hace un balance diferente de fuerzas en el hemiciclo y eso pues ha venido a romper los consensos que de momento se habían llegado en jefes de de bloque. Un FSN fortalecido con diputados transfugas sin duda ha dado como resultado y un resultado afirmativo el hecho de que hoy ellos han marcado el paso y pueden marcar el paso de la agenda parlamentaria. ¿A quiénes o qué personas vamos a ver sentados en la mesa de negociación de FSN? Ya no a la nueva política. ¿Qué van a pedir a cambio? Daniel. Pues eso a mí me encantaría que el jefe de bancada de FSN saliese, ya que estamos en un espíritu bastante más transparente y bastante más dialogante que en épocas pasadas, que saliese a explicar qué es lo que les ha ofrecido, qué ha hecho para atraer a gente que hasta hace muy poco estaba en partidos completamente opuestos. Obviamente no va a decir lo que todos sospechamos que hay detrás y lo que han denunciado la UNE que hay detrás, pero que nos lo explique porque no hace, en las ruedas de prensa se le ve al hombre a la defensiva, no hace una, digamos, no tiene una vocación de explicar y decir, sí, yo me senté con el diputado Galdámez, yo al diputado Galdámez le expliqué nuestro proyecto político y él me explicó el suyo y entonces conciliamos, no hay nada de eso. Simplemente cuando le hacen preguntas sobre, mire, porque está aceptando a gente que ha estado en el PP, gente que tiene estos señalamientos, gente que viene de la cuerda de Rosana, de la cuerda, se pone a la defensiva y dice, no, no quiero hablar de esas cosas, no quiero, es pura vieja política, no hay ningún tipo de, no tienen ningún tipo de capacidad de explicarnos qué es lo que está pasando, ni nos ha explicado por qué bloquearon la agenda hoy, que puede tener un sentido político, yo creo que es sobre todo una forma de tomar control cuando ya la UNE estaba marcando el ritmo, FCN no pintaba nada, lo que han hecho es hacerse fuertes y intentar, digamos, detener lo que estaba pasando porque lo estaba controlando la UNE y ver hasta qué punto van a ser capaces de retomar un poquito eso, pero ellos no son capaces de explicarlo, no dan ningún tipo de explicación al respecto. Bueno, y para tratar de profundizar en alguna explicación o algún criterio de admisión de estos nuevos diputados, hablamos con el nuevo parlamentario oficialista Estuardo Galdámez para que nos explicara qué opina él del término transfuga y también hablamos con Javier Hernández Ovalle, padre de Javier Hernández Franco, jefe de bancada de FCN, para saber si al interior de la bancada oficialista cuando sólo eran once, les consultaron si era positivo, si era viable, si era conveniente aceptar a estos nuevos congresistas. Veamos qué respondieron los diputados. Yo no soy transfuga porque no soy negociante, no soy biznero, no estoy persiguiendo ningún interés particular, ni estoy chantajeando, ni extorsionando a nadie. No tengo necesidad de hacerlo y ni lo voy a hacer. No, no, no. Transfuga viene de latín aquel en el cual una persona se cambia de un lugar para otro por intereses particulares no muy lícitos. Le preguntaron qué opinaba acerca de esto. Pues me parecía bien. Pero le preguntaron. ¿En alguna oportunidad? No me dijeron, pero verdaderamente es mi segunda legislatura y yo reconozco que es un asunto que se ha hecho acá en el congreso y que sentimos que es para bienestar. Las declaraciones de los ahora diputados oficialistas, bueno, y de uno que sí fue electo en los comicios pasados, pero llama la atención, ¿no? Los criterios. Es exactamente lo que yo he hecho antes. O sea, miren la clase de explicaciones que nos están dando. Trabándose, haciendo así con la voz, como intentando alargar la frase sin saber muy bien que decir no es por el bien de la... Esa clase de generalidades que no dicen absolutamente nada y que no tienen ningún contenido político. Eso es lo que se está convirtiendo en el EF de la Nación. Pero, mira, yo creo que regresamos a los televidentes. Hay televidentes. Ustedes respondan esta pregunta. Beneficien su vida. Primero, que Galdame sea diputado, pero segundo, que se vaya de un partido al otro. Eso, qué bien le trae a su vida, a su empresa, a su familia, a su grupo, a su clan, a... Qué bien para sus objetivos de vida. ¿Verdad? Porque dicen que lo hacen por el bien de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, él presupone que su movimiento de un partido a otro va a carrear bien para tu vida, para tu vida y para la mía y para la de ustedes. Para la vida de él, tal vez. Entonces, el único que sale beneficiado aquí es Galdame, no hay nadie más. Entonces, tampoco. Qué fascinante la definición de transfugismo que da. Hay que definir un poquito mejor, hay que operacionalizar mejor ese concepto. Hay que tener un argumento. Es decir, no, eso es cuando es para mal, como es para bien, no soy transfuga. No, señor Galdame. Usted es transfuga porque se cambió de partido. ¿Qué injerencia va a tener ahora Galdame, oficialista en la elección del gobernador de Quiché? ¿Quién va a ser el que va a intermediar entre el ejecutivo? Apareció el peine y saltó la libra, de verdad. Ese es el objetivo, pero no solo el gobernador. El reporte Petén, que salió ya hace muchos años, 2011, y uno cuando ve el reporte Petén y hace como un panorama general del reporte Petén y lo pegás, quitás los nombres, que ahí era Valdizón y Barquín, ¿verdad? Y bueno, ya conocemos la historia después del reporte Petén y cómo están ahora. Pero quitás los nombres y pones las acciones. Puedes cambiar Barquín por Galdames o Galdames por Barquín. Puedes cambiar Jordán o San Marcos por cualquier... El tablero es el mismo. El tablero es el mismo. Las piezas cambian. El problema no es de piezas, el problema es de tablero y de las reglas que permiten jugar ese juego. El carro está viejo, está destrozado y todo, y como hay un meme magnífico que dice, y nos peleamos cada cuatro años, ¿quién va a manejar este carro? Que está todo estantalado, está en trozos, no tiene motor porque hacerlo robar, no tiene timón porque hacerlo llevar, y nos seguimos peleando por quién lo va a manejar. Antes del corte, mostramos los resultados de un sondeo que hemos lanzado en Twitter para conocer la opinión de los internautas sobre qué busca la bancada FCN con la integración de más diputados. Y bueno, un treinta y dos por ciento dice que busca el mapa de obras, un quince por ciento cree que lo que quiere es empujar la agenda presidencial, y un cincuenta y tres por ciento cree que esta suma de diputados lo que busca es frenar a la oposición, una oposición que había marcado el ritmo, ¿no? Entonces, estos son los resultados preliminares que vamos a hablar sobre ellos al volver luego de esta pausa cuando comencemos el segundo, el tercer bloque. Ya, se nos va el tiempo. Regresamos. Regresamos.